Buenas. ESPN Major League Baseball llegará con nuevo evento y experiencia oficial a Roblox. La experiencia tendrá temática de casino, y a lo mejor en ella posiblemente se pueda ver un partido de Major League Baseball en vivo. Esta experiencia lo dejaré en la descripción. Se acaban de subir estos tres emblemas al evento de NARS. Y estos son los accesorios que corresponden a dichos emblemas. Ahora es posible tener esta mochila por medio de un código, siendo innecesario el juntar los 10 tickets en este evento. Si no lo tienes, solo entra al evento y le damos aquí. Ahora pongamos el código, y listo ya tendríamos la mochila. Se filtraron tres accesorios de este evento. No se sabe aún si es que serán gratis o no, pero puede que salga más información de esto más adelante, o mañana lo sabremos, cuando el evento abra. Y para terminar, se acaba de volver limitado este accesorio del Egg Hunter del 2019. Felicitaciones a quienes lo tienen. Bueno, eso sería todo. Chao. Ta yep. Gracias. Gracias.